...que la sacan, porque no la saben hacer, porque no quieren y porque no se explica nada. Claro, porque nadie quiere comprometerse, porque todo el mundo lo que quiere es contentar, porque nadie tiene aquí la profesionalidad suficiente, el coraje, el esfuerzo, la capacidad, el liderazgo para hacer estas cuestiones. Es mucho marciano. ¿Eh? Es mucho marciano. Pero los empresarios huyen de esas... Bueno, los empresarios, porque a no explicitarse, no cuentan el dinero. Oye, pero es que yo tenía que estar recuperando el franquismo. Pues vuelvo al franquismo, vamos. Yo me encontré cuando asumí la Dirección General de Política Científica y empezamos a hacer estrategias de esta naturaleza, y empezamos a conectarnos con el... y tal, con una COE que yo nunca había pisado, ni sabía lo que era, que tenía un señor responsable de innovación, de tecnología, como lo llamaban entonces, que era un señor, que lo sabía, había estado en el mundo, era internacionalizado, y con él formé una alianza tremocunda. Siempre me decía, Emilio, ¿cuándo te nombrará ministro de Industria? No me decía nunca, Emilio, ¿cuándo te nombrará ministro de Educación? Simplemente, Fernando Jiménez Montada, del sector químico. Me acuerdo de los apellidos enteros que quieren a este sitio. Pues luego, ¿qué he visto yo en la ciudad? Ir abajo, para abajo, para abajo. Entonces, este señor, era un señor que lo entendía, íbamos juntos a defender las cosas, y hacíamos juntos... Me han dicho el otro día una amiga común de su familia, me ha dicho, no, no, si se acuerdan mucho de ti, porque su padre... Sí, pues yo igual menciono a Fernando Jiménez Montada, que no nos hayamos conocido nunca, que nos encontramos en el converger de toda esta cuestión, que fuimos capaces de hacer algo conjunto. Bueno, pues esto es así. Por eso reclamo ahora que individuo recuperar derechos humanos, porque es importante y actuar así. Si confiáis en que alguna persona que esté en la política, o en la burocracia, ¿os va a dar una estrategia? Eso es ingenuidad, queridos amigos. Tenéis que contribuir más. No tenéis que esperar, ah, tenéis que contribuir. Si decimos, como actores, que yo... El otro día yo, en otro evento, también me despedía y decía, como también me defraude sobre la industria, vamos, ¿ah? Claro, es que es así. Es decir, hay que tener poder económico, poder del otro lado, vamos, poder, poder, en el sentido de sociedad civil, que animé a otras estas cuestiones. Esto es una mental. Esa es la tarea. Perdonad el entusiasmo, pero... No, no, no. Bienvenido a ese entusiasmo, porque... No, 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 no. Bueno, es que lo vivo tanto. Esto para mí, entonces, es una pasión. No, esto no es... No hago aquí las... Esto es una pasión. Por tanto, es una pasión por la que he vivido, por la que he luchado, por la que he necesitado, por la que he decidido que no ir a ciertos sitios, por la que he decidido que era en este país, en donde había nacido. Cuando tengo un auditorio, lo veo al ser. Ahora que estás ahí emocionado, ya creo que da pocas cosas de tiempo. Si no, tu mujer te va a andar buscando por todo el lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.